¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bueno, sean bienvenidos a otro video En este caso les traigo un video muy diferente a lo que hago siempre Van a poder ver cuál fue mi experiencia en cuanto a la renovación y ampliación del carnet de conducir Y bueno, quédense hasta el final ¿Por qué? Porque hay un audio que es bastante curioso, digamos Y desde ya les aclaro de que, bueno, mi intención no es mala No es comprometer el trabajo de nadie Pero en fin, hay cosas que tienen que cambiar, gente Así que bueno, lo dejo con el video Espero que les guste Y nada, ahí vamos para aquí Hola gente, bueno, ¿cómo les va? Segundo día intentando hacer el trámite de renovación del carnet En fin, tenemos que volver hoy porque ayer fue mi culpa, no tenía todos los papeles No tenía todos los papeles que eran necesarios para iniciar el trámite Así que bueno, les voy comentando Por ahora, lo que voy pagando hasta el día de la fecha en que grabo este video Son 150 pesos de fotocopia Y 1200 pesos en el Senat Que es un requisito que te piden En el caso mío, como es renovación Necesito la fotocopia del documento La fotocopia del carnet de conducir Te piden también el comprobante de que no debes la cuota alimentaria Te piden el comprobante de que votaste en las ocasiones que tenés que ir a votar Continuamos con el video y ahora les digo cómo me fue Y hay gente que no puede hacerlo por internet, tiene que tomar dos clases acá Tomando dos clases acá, esencial, ya puede cumplir el examen Creo que la parte teórica exige que en el examen escrito No tengan más de cuatro errores para aprobar el examen En el examen teórico, en el examen para encontrar normas de tránsito Que quizás ustedes acá en Salta no se ven Pero están dentro de la ley nacional El conductor del vehículo, dentro de las cosas Tenemos muchos derechos Pero también tenemos obligaciones cuando manejamos Pero por otro lado no es obligatorio andar rápido Yo si voy en una avenida la máxima es 60 Pero no tengo por qué andar a 60 si yo no preciso andar a 60 En un semáforo, si estoy esperando para cruzar el semáforo Y se prende la luz verde para que yo pase Me dice que pase nada más Pero no me dice pase rápido Porque hay conductores que apuran a otros conductores Tocándole la bocina para que hagan maniobras rápidas Para que ande rápido, no corresponde La ley no me obliga a andar rápido Para nada No Le digo esto porque yo trabajo en la calle Soy personal de calle Y en la calle se ven muchos conductores que quieren hacer maniobras Y otros conductores porque están apurados Le tocan bocina, lo insultan Le acercan el vehículo Aceleran Para que con el ruido el conductor se apure No corresponde Y en la moto se puede llevar solo una persona atrás Pero que tenga más de 12 años No pueden ser chiquitos No pueden ser bebé, criatura Ni en el auto ni en la moto Se pueden llevar los bebés en los brazos No es Y el manejo Han aprendido a ir a un asado y no tomar Ahí se juega a la pelota y no tomar O Y se juega a la pelota y van a tomar Van a tomar cerveza y se vuelven en el auto O se van a la moto Juega a la pelota Error no Aprendan Aprendan, aprendan, aprendan El alcohol No sirve Por más que digan No, yo tengo cultura alcohólica Mentira Es una gran mentira Un vaso de cerveza Ya, cambió la vida Así que ojo ¿Cómo? Voy a parar Y parar es parar bien ¿Se te acordó? No es doble fila Voy a parar Y si no veo la baliza Te voy a parar así Que pare bien Para la doble fila Para la baliza E infracción ¿Está? Entonces Las balizas Son para llamar la atención ¿Sí? Luz de posición Para indicar Qué tipo de vehículo es Que es un auto O una moto ¿Está? La luz de la chapa patente También es obligatoria Entonces La luz de giro No es que se prende Treinta metros antes de la esquina La mano para doblar ¿Sí? Exige que uno esté Treinta metros antes de la esquina Ubicado para doblar La luz de giro La pueden prender antes Cincuenta metros antes Treinta Ocho Bueno Fui me a comprar un poquito de helado Una vez que haces el curso El curso presencial Tenés la opción de hacer O sea Ahora te exigen Dos cursos Dos cursos presenciales O un curso presencial Y el curso digital ¿Sí? Que bueno Ahora no recuerdo Pero le voy a poner la página igual Eso te da la página Para que buen tres Tenés que registrarte Si es una página del gobierno Obviamente Creo que es Curso.seguridadreal.gov.ar Ahí está Si me acordé Una vez que lo haces el curso El cual es bastante largo Porque yo hice el presencial E hice también el digital Este El último Es largo Son fácil Cuatro horas Cuatro horas y media De videos Que tenés que ver ¿Sí? Son varios videos Varios 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 fascículos Están buenos Son Son bastante profundos En cuanto a seguridad vial Y también Te tiran algunos datos De mantenimiento Sobre los vehículos Y demás Pero en fin Creo que no viene Tan al caso Bueno Una vez que lo terminás Podés descargar un archivo El cual es como Una especie de diploma Digamos De que viste todos los videos Y Por último Bueno Te presentás Con ese Comprobante Con los papeles Antes mencionados Fotocopias Y todo eso Y te van a Poder tomar el examen escrito ¿Sí? El examen escrito Antes vos tenías que sacar un turno Y Y lo tomaban A varias personas De una sola vez Ahora no es así Ahora vos vas Según el horario Que vos llegas Te lo hacen a vos solo Y juntos Así El que vas llegando Lo vas haciendo Y se va Bueno Ahora van a ver Cómo me fue Muy amable Hasta luego Hasta luego Aprobamos señores Aprobamos Estoy haciendo los trámites Para la renovación Viste Del carnet Muy fáciles O sea Si querés renovar El carnet vencido Es muy fácil A mí se me complico mucho Porque bueno Tengo Estoy haciendo La ampliación Para auto O sea Que ahora estoy manejando Sin carnet Para auto Para ampliar El carnet Ya sea Si te compraste Una moto más grande O querés ampliar Lo que es Para auto Como en mi caso Tienen que Hacer todo de nuevo Y bueno Ahora van a ver Cómo rendí El examen práctico ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno Es que Se ve la primera vez Se ve No 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 se ve Oye Personas Todas sus vidas No han estado Y vienen A ver Ya dos pasos De edad No se ve 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 Avanza Respetando Así Ahí viene Que hay En el camino Para la vuelta Y vete Una guía En dos mañones Bueno Bien Gracias por ver el video. 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 Y ahora me dijeron que tengo que venir el jueves que viene. Hoy es viernes. Prácticamente unas semanas se demoran en darte el carnet. Pero me dijeron que el carnet virtual, el digital, el de mi Argentina lo puedo tener a la tarde ya disponible. Así que bueno, me quedo mucho más tranquilo en ese sentido. ¿Por qué tantas vueltas? ¿Por qué tantas vueltas? Así que nada. Así que nada. Ahora por último le voy a hacer escuchar un audio. Pero gente ojo, no quiero que nadie se moleste, nadie se sienta tocado. Cada uno sabe lo que hace y si está bien o está mal. Así que en fin. Espero que les haya gustado el video. Lo dejo con el audio final. Y otro. Entonces yo no sé si no lo pido a lojín. Sí. Entonces yo sí te siento ¿who? Sí. Pero ya nada. ¿Has hecho mejor era cuatro o sí? Sí, mira, eso lo rica, porque... yo sí jugué. Ella, ¿sabes? Ella, cuando ya los canciones era el que se les contaron, era como que... Que los va a sorprenderte. Si, si, cuando ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya. Si pide uno, si va a retirar el otro, si controla, si va a jugar, al de la que lo va a retirar el primero uno, si, Si te gustó el video, compartilo, suscribite, como siempre digo, dale like y nada, eso, suscribite, que eso, nada, eso. También me podés seguir. La, 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 la. Suscríbite, Dios, todo.